Vamos a hacer un repaso, pero en el repaso vamos a repasar y ustedes van a ir escribiendo. Yo voy a hacer la seña y ustedes van a escribir lo que yo voy a decir. Colores no hemos visto, ¿verdad? No. No, 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 no. No, 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 no. Ya en el grupo les acaba de enviar el video de Colores. Aló. No puede hablar, tiene un curso. Va. Después que llame. Después que llame. Entonces ahorita vamos a ver un poquito el abecedario como letra. ¿Sí? Y después vamos a ir ya, les voy a dar una palabra con la utilización del alfabeto dactilológico. ¿Sí? Que es lo mismo, alfabeto manual. ¿Sí? Cualquiera. Entonces empezamos con cinco letras, ¿sí? Del abecedario manual. Después vamos a hacer palabras. Palabras. Cinco palabras. Y después otras cinco de familia. Tema, familia. ¿Sí? Entonces serían quince ítems, digamos. En fin, al final. Bueno. Empezamos, pues. ¿Sólo lo escribimos o lo pronunciamos? No. Solo lo escribimos. Ah, lo escribimos. Sí. Eso es una letra. Solo es la letra. Ahorita solo es la letra. ¿Una? ¿Una? La número uno. Número uno. Thank you. ¡Chau! ¡Chau! , chau! ¡Chau! 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 ... Gracias. 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 Bueno. Permitamos. Vamos a ver cómo es que lo... Escribimos, sí fuimos correctos. Bueno, la primera era el alfabeto o abecedario, ¿sí? Empezamos con F, ¿sí? Luego fue la L, D, I, 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 I. Estamos bien. Bueno, y después, con las palabras ya compuestas. Elefante. Elefante. Esfuerzo. Esfuerzo. Sí. Inyección. Inyección. Sí, depende de dónde nos la pongamos. Inyección o inyección. 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 Inyección Madrasta Y papá Y papá Bien Nieta Pusiste nuera No, no puse Nuera De aquí Nuera Es que todavía te quedes cierto De hierro Solo una de aquí No me hubieras No, es que sí No, por eso quería saber O sea, si podía Yo me había encontrado Kiko Para mi mamá Por esto Pensé que era live Esto es como un live streaming Ah, no, es una grabación Sí, están grabando Te están grabando Tené cuidado Esa es para confundir Esto está De quince Tuve catorce Catorce Porque la primera No me contaba Cien Gracias Pero mira Muchas gracias Vamos a ver Un poquito de contenido ¿Verdad? De cómo podemos conocer A las personas sordas Y por qué son personas sordas ¿Verdad? Gracias ¿Verdad? 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 Gracias ¿Verdad? 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 Ah, ahí está No, ella me dice que ahí está No, ella me dice que ahí está Bueno, vamos a ver un poquito De qué es discapacidad auditiva O Sordera ¿Sí? Que son las dos formas correctas De Dirigirse a una persona Sorda Bueno La audición Sabemos que son unas ondas sonoras ¿Verdad? Que A través del oído Escuchamos Y esa es la audición Y donde Ahí precisamente Se adquiere La lengua O el lenguaje Los sonidos Los ruidos Todo va enfocado acá ¿Sí? Bueno Hay dos tipos De sordera Que está la hipoacusia Aquí está la seña Hipoacusia Por la H Hipoacusia No es ni son Ni oyente No es hipoacusia Hipoacusia ¿Sí? Sí ¿Disminución de la capacidad De escuchar Son unos excesos hipoacusicos? Esos son hipoacusicos Es la disminución De la percepción Del sonido Y estos pueden ser Mínimos o moderados Dependiendo Y la sordera De la pérdida total De la audición ¿Sí? Por eso es que van Eso es total ¿Complejo? Total ¿Complejo? Porque es como que Tuviéramos un vaso aquí Y está lleno Completo Completo Total ¿Sí? Lleno ¿Sí? Total Total Puede ser Bueno Entonces la pérdida puede ser por muchas causas ¿Sí? Genética hereditaria O congénita de adquirir ¿Cómo? ¿Sí? En esta hereditaria En esta hereditaria podría dar yo mi ejemplo ¿Verdad? Que mis papás son sordos Mis abuelos son sordos Y por herencia podría quedar Que podría ser que los hijos de mis hijos Puedan ser sordos Puedan ser ¿Verdad? Tiene uno el Va trayendo Digamos que mis abuelos De parte de mamá Y de papá Los dos traen genes Con pérdida auditiva Entonces de los dos Yo traigo Entonces mi papá traía el 25% Yo traigo el 50% de mi parte ¿Sí? Mis hijos pueden tener el 75% de mi parte Posiblemente el 100% para los hijos de mis hijos Esa es la genética ¿Sí? Y la congénita es la que se va La que se presenta antes, durante o después del parto ¿Sí? Ah, porque no llora Entonces antes Podría ser una de esas anoxias Por ejemplo Antes, durante O después ¿Sí? A ver Prenatales Son antes del embarazo Por ejemplo Son infecciones ¿Sí? Durante el embarazo ¿Embarazo? Esta es la persona Y la hacemos en la pancita ¿Embarazo? ¿Sí? O embarazo Solo que esta es como más discreta ¿Verdad? No dice Ay, está embarazada Tal vez no es obvio Solo con eso ya entendemos Está bien Infecciones como la axela que se adquiere a veces O la rubión No tiene seña que también se da por medio de la cara ¿Verdad? Alguna alergia ¿Sí? El uso de medicamentos Puede ser también un factor La toxoplasma Que son bacterias de las heces de los animales Como el gato ¿Sí? Perro Y ratas ¿Sí? R La r La r Corre 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 Sí Gatos Gatos Y ¿Qué? 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 Sí Gatos Porque uno se toca cuando tiene fiebre ¿Verdad? O cuando está enfermo También acá Algo así como enfermo Que hierve Exacto ¿Por eso? Sí Sí Esto es porque está caliente Y está caliente Y hierven Y por el uso, claro, de drogas y de alcohol ¿Cómo es? ¿Drogas? ¿Drogas? ¿Y alcohol? Sí ¿Y azúcar? ¿Alcohol? Algunas Por eso ¿Y azúcar? ¿Cómo es? ¿Sí? También También Está en esta ¿Cómo se sale ayer el potrío? Me imagino yo que sí Dependiendo de cómo la usen Es como él Es como la acción Sí O sea, se puede ya sea inhalar O inyectar ¿Verdad? Sí Bueno, la sesión durante el parto ¿Sí? Durante el parto Así Como la de Sí Durante Esto es durante Durante Hay dos formas de decir durante Está durante O durante Durante O durante Es la de Es la de Sí, durante o durante Bueno Por asfixias o anoxias Verdad que estas son por falta de oxígeno Complicaciones en el parto Alguna complicación Podría ser Preclampsia ¿Verdad? En el momento del parto Golpes también Y adquirir una infección Durante el parto En el ambiente Podría ser ¿Verdad? Y después del parto Que están las fiebres altas Mal cuidadas ¿Verdad? Hay muchos sordos Que son sordos Después del nacimiento Que puede ser por Alguna fiebre muy alta ¿Sí? Entonces Que pierden el oído ¿Sí? La auditis Que son infecciones del oído Automedicación ¿Verdad? Cuando son bebés A veces Por ignorancia O Danos cosas que no debemos ¿Verdad? Sonidos fuertes Una explosión Puede ser O juegos tirotécnicos Muy cerca Y están muy delicados ¿Verdad? Los Los oídos Máquinas Industriales También Puede ser Si vivimos cerca De una No sé Fábrica de baterías Por ejemplo Que ahí están Todo el tiempo En constante Ruido Puede ser Y presbiacusia Que es la pérdida Progresiva Conforme los años ¿Verdad? Eso sucede O sea que no nos escapamos De alguna manera Puede pasar ¿Qué dijiste? Bueno Los niveles De pérdida auditiva Que son leve Esto significa Que es dificultad Para escuchar sonidos Como el susurro La voz baja Conversaciones generales Y a eso se le llama Hipoacusica ¿Sí? Una persona Hipoacusica Hipoacusica ¿Sí? Acá Dos veces Se no oye Completo Ni es sorda ¿Sí? Estas personas Tienen la dificultad De buscar su identidad ¿Por qué? Porque no saben Si viven en un mundo De personas sordas O un mundo De personas Oyentes Entonces Se les dificulta Buscar su identidad A veces No la tienen Bien definida Por lo mismo Que a veces Van a ver Si se relacionan Con personas sordas Hay personas sordas Que no aceptan Su sordera ¿Por qué sucede Esta situación? Porque Tal vez los padres En principio Los padres No aceptan ¿Quién va a querer? ¿Verdad? Tener una discapacidad O que sus hijos Tengan una discapacidad Nadie quiere O sea Cuando uno empieza Ojalá y salga Venga sanito Dice uno ¿Verdad? Entonces Pero si vienen Con una discapacidad Empieza nuestra negación ¿Verdad? Como padres ¿Verdad? El proceso de duelo Entonces Esas Que a veces No las superan Si no se quedan Estancados En estas etapas Y pasa Que los mismos hijos Se dan cuenta Que no son aceptados Por los padres ¿Verdad? Entonces sucede Sucede eso Y por eso Es que Cuesta La identidad A veces También el desarrollo En la educación Porque la filosofía Que manejan También es oralista O es Filosofía manual Pero los papás Quieren que en algún momento Los mismos Terapeutas Les digan Mire Va a hablar Entonces con eso ¿Qué hago? Yo quiero que hable Que escuche ¿Qué hay que hacer? ¿Verdad? Y para eso No existe ninguna cura Es una condición de vida ¿Verdad? Es una discapacidad Y con ella Hay que aprender A vivir ¿Verdad? Muchas veces me dicen Sí, pero es que tú No tienes hijos sordos Es que tú No tienes No Yo nací dentro de Y lo veo normal Yo ¿Verdad? Entonces si tengo Un hijo sordo Para mí no es problema Porque yo vivo aquí O sea, yo estoy En ese mundo ¿Verdad? Y entonces entiendo A las demás personas Cuando me dicen Sí, pero es que si yo tengo Un hijo sordo Me va a afectar No es fácil ¿Verdad? Y es comprensible Pero no es que La idea no es estancar Sino seguir adelante A buscar soluciones Para que las personas Con discapacidad Tengan una Un buen desarrollo Esa es la idea Y en ese sentido Ya aprovechando Lo que tú dices Desde la convención De derechos humanos De las personas Con discapacidad Discapacidad La discapacidad No es una enfermedad Es una condición Y que entonces El entorno Le hace Todas las cosas estructurales Como la sociedad Son los que limitan O no Que esa persona Se desenvuelva Entonces Por eso hay comentarios Como Ay, ojalá se cure No, es que eso no se cure Es que no es una patología Es una condición Con la que va a tener Que vivir la persona Sea auditiva Sea visual Sea intelectual Punto Pero no es una enfermedad Gracias Sí Y es cierto A veces creemos Que se pega Es por falta De información Y lo importante Acá Es que en Guatemala Yo siento Que hay que Ejice muchos Ajustes Razonables También Adecuaciones Curriculares Para las personas Con discapacidad Que no las hay Ahorita nos estamos Enfrentando mucho Por eso estoy trabajando También en la inclusión De las personas sordas En el tema laboral Y pasan exámenes O pasan pruebas Psicométricas De las cuales una persona sorda Como ya les explicaba La gramática O la estructura No es la misma Pero más sin embargo Le pasan un examen Igual Hay una limitante Hay una limitante Para la persona sorda Al menos que tenga Una herramienta Que esté acompañada De una persona Interpreta Al menos Y aún así A veces dicen No pero es que no puede Venir y cambiar O interpretar Lo que está diciendo Ahí Tiene que decir Lo que está diciendo Entonces estoy traduciendo Pero más sin embargo No va a comprender igual Se parece en cierta forma A lo que ocurre Con los idiomas mayas En donde la educación La forzan A la educación En español Y luego Ahí hay una limitación Que se vuelve Después En discriminación En realidad Exactamente Sucede mucho Que obligamos A las personas Con discapacidad A que se adecúen A nosotros Cuando nosotros Tenemos los cinco sentidos Que es más fácil Adecuarnos Nosotros A ellos O ellos A nosotros Pero no lo hacemos Me refiero A nivel general ¿Verdad? Porque es un poquito complicado Y eso nos estamos Enfrentando ahorita Pero creo que Si no nos enfrentamos A eso No vamos a ver Cuál es el avance ¿Verdad? Bueno Moderado Es dificultad De escuchar El lenguaje hablado Pueden escuchar Sonidos fuertes Música ¿Verdad? Fuerte Digamos En una escoteca La pueden sentir Esa es la moderada Y el severo No tiene ninguna Posibilidad De la escucha Nada ¿Sí? Que es la anacusia ¿Verdad? Bueno Y por último ¿Qué importa La sordera Del oído Cuando la mente Oye La verdadera sordera La incurable sordera Es la de la mente Y gracias a ustedes Por estar acá Porque yo sé El madrugar Venir temprano Y aprender Lleva su sacrificio ¿Verdad? Y yo les agradezco Porque el interés Que tienen Es muy valioso Para nosotros En la comunidad Gracias Gracias Ah bueno Aquí hay otra Tal vez alguien Me ayuda a leerla Cuando se ve sordo Es cierto Que no se puede oír Pero todo lo demás Se puede hacer E incluso más ¿Cómo se dice Estoy de acuerdo? Estoy De acuerdo Eso es estar Estoy Ser ¿Sí? Estoy De acuerdo De acuerdo Ay Jesús ¿Quién dice? Sí Ay Muy bien Gracias Me complica Sí O sea Estoy cabal Cuando dice ¿Ven? Exacto Estoy cabal Estoy cabal ¿Sí? Y eso no es eso A veces Por ejemplo En el área manual Las personas sordas Son muy Adelidosos Ellos Manejan muy bien Una computadora Por las manos También pueden tejer Pueden hacer pan Pueden hacer Carpintería O sea En el área Práctica De luz Sí Son muy visuales Ellos también Entonces tienen Desarrollados También mejor Que nosotros Muchas veces Una persona sorda Una de las características Que tienen Es que le pasan A uno el escáner En un ratito Ya Ya Lo ve Y saben Cómo es la persona Desarrollan Otro sentido Desarrollan La visión Igual que las personas Ciegas O personas Con discapacidad visual Estas personas Solo al escucharlos Saben si están mintiendo O no ¿Verdad? Y también Desarrollan En el sentido Del tacto ¿Verdad? Para ver Los directos Por ejemplo También saben Identificar El día 10 El día 20 Lo saben Identificar Entonces desarrollan Otras habilidades Que nosotros Ya las tenemos Pero no las desarrollamos Este Ahora Los noticieros Están poniendo A una persona A intérprete Es bien interesante En la televisión Y ahora En Brasil Con el presidente Había una Sí Gracias a ellos Están No Pero he visto Otras Sí También A mi hermana Sí Pero qué bonito Porque yo a veces Ya no estoy Escuchando Si no Viendo Sí A mí me pasa Porque en una misa También Vi que la estaban Haciendo Yo ya no vi Cuando que estaba Viendo El recorrido El recorrido Que estaba Interpretando Pero digo no solo Por la facilidad Que esto le da A la comunidad Sorda Sino también Lo digo Porque es una señal De inclusión Que todos tenemos Que ir aplaudiendo Y apoyando Sí Muchas gracias En el programa En el sentido También lo vi Pero me llamó La atención Que mencionaba Mucho la palabra Primavera Y la deletreaba La persona Entonces Sentí que era Una palabra Muy larga Como para que no Tuviera Una señal Y era bien Frecuente Y tenía una habilidad Para hacerla Y era lo que Le entendía ¿Ese dónde fue? En el de ¿Ese dónde fue? ¿Dónde lo vio? Ay Era un No sé Cambiando canales Era un programa evangélico Ah, ya Sí Sí Yo creo que Tienen más apertura Las iglesias En este caso Para poder Apoyar a la inclusión ¿Verdad? En el noticiero O televisión Lastimosamente Solo están los domingos Pero las noticias No solo se dan los domingos Los de lunes a domingo ¿Verdad? Pero Está el espacio Y de alguna manera Estamos sensibilizando A las personas ¿Verdad? Sí Entonces los domingos Sí Son los domingos A las 8 En punto de la noche Hay interpretación En el noticiero Contribución Con inclusión Perdón Solo la última Por ejemplo En los eventos De Naciones Unidas ¿Uno podría poner A una persona Y cómo se agadiría ¿Se contacta A alguna asociación O algo para No, incluso Pues pagado Pero yo creo que Sería una buena práctica En eventos públicos Que tengamos Tener a una persona Para que lo Ah, por supuesto Me gustaría proponerlo Pero no sé Qué tan práctica Pero yo digo Ya ponerlo Como una práctica Tú sabes Porque tienes tu grupo Exacto O sea, desde el corazón De este proyecto Conjunto Entre Oatrú Un cabezco y feno Entonces Las sugerencias Es efectivamente Por eso Y si estás Enferno Lo hicieron Lo hicieron Para hablar un poco De esos proyectos Que hay Como este Sí, sí Y lo que decía él Yo creo que Esos son unos Los proyectos ¿Verdad, Marta? De lo que se está haciendo Las actividades Que se están realizando Se están Realizando en conjunto O simultáneo En lengua de señas ¿Verdad? O sea, si están dando La capacitación Estoy yo ¿Verdad? Que prestando los servicios Para interpretar A las personas ¿Verdad? Entonces, sí Sí, sería bueno Buenísimo Seguir incluyendo Nosotros Se recuerdan Que les mandé La foto De la actividad Que tuvimos El lanzamiento Del Estado de la Policía Digamos que Hacemos una actividad Chiquita Todos los años Alrededor de esta época Y Sabrina Yo no sé Al final Si conversó contigo O como Pero Sabrina Invitó A las hermanas De hoy Y ellas Fueron acompañadas De otra persona Carlos Que creo que se ve No No No, no Es su hermano Pero no es su hermano La cuestión es que Ellas al final Están acompañando También Y poder transmitir Los mensajes En todo el tema De educación Y tener sexualidad Que alunca Digamos En este tipo de eventos A personas Entonces él estaba ahí Y la hermana de hoy Le estaba haciendo Toda la interpretación De lo que se estaba Abordando Del informe Entonces ya cuando Platico con ellas Me dice Sí, es la primera vez Que nos invitan Pero me parece Súper interesante Los temas Porque nosotros Estos temas Estamos también Aprendiendo Pero es interesante Que también le podamos Hacer la interpretación Digamos A la persona Que estaba ahí Porque él Súper interesado Y entonces él preguntaba Y ella le explicaba Qué organizaciones Cómo se hace Qué era el estudio Y pues ya Pero digamos Que era una Pero me parece Que es importante Porque más allá De ser la interpretación Los temas Poner sobre la mesa Esos temas Y que si a mí Esa es mi parte Se ve Porque no llega La información Que nosotros Tenemos Es Como un trabajo No es complejo Pero si estamos Hablando Que no hay inclusión Imagínense Poder tratar Ese tema Entonces yo creo Que también Por inclusión En la temática De la inserción Sí Incluso con Sabrina Teníamos el contacto Porque hace dos años Surgió De nuestras De mis hermanas Y de mi persona Poder hacer un proyecto En poder apoyar A las personas sordas Porque si a nosotros Es tabú El tema Sexo El tema Sexualidad El tema LGTBI Todo eso Para ellos más ¿Por qué? Porque si ven Una imagen En la Digamos Eso Información Pues no Verídica Pornografía Por ejemplo Creen que así es Y lo hacen así Por las imágenes Que ven Son muy visuales Entonces me llamó Mucho la atención Y por ejemplo No saben Usar un condón Algo tan sencillo Entonces No dijimos Nosotras tenemos Que nuestra Labor aquí Es poder invitar A personas A que nos vengan A compartir Su experiencia O sus capacitaciones Y nosotros pasarlo A lengua de señas Y así surge un proyecto Que tenemos Que se llama Conferencias educativas Para personas sordas Y asisten Una vez al mes ¿Verdad? Con diferentes temas Porque sea Y también Porque a veces No se relacionan bien Con las demás personas Bien dice Helen Keller ¿Verdad? Que las personas ciegas Pueden comunicarse Y socializar O las personas Ollentes Están integrados A un mundo Por lo menos Pero un sordo Un sordo Se aísla completamente Porque su comunicación Se corta Pero sí Y sí Eso es muy cierto Es por eso Que nos invitaron Porque a ella La invitamos una vez Para que nos dieran Una capacitación De sexualidad Esa sexualidad Y te la seña Y es por eso Que seguimos Con esos proyectos Y nos invitaron A esa actividad Lo ideal sería Que sea un eje transversal Al igual que el género Sí En el trabajo De todas las agencias ¿Eso es un reto A nivel de Tomadores de decisión? Yo creo que Empezar a provocar Es contratar A personas sordas Es como Empezar a establecer Que existen Si tenemos un currículo De una persona Que está preparada Para un puesto De Naciones Unidas Pues darle la oportunidad También O sea Eso también es otro Cambio al interno De las políticas Del sistema Y generar un ambiente Que apoya a la persona También Porque si no Imagínate La más aislada De los aislados Porque aquí Bueno sí pues Pero a lo que vamos Es que esta es la piedra angular De muchos cambios Que se pueden dar Bueno y de hecho Por eso es el curso acá Y no fue abierto A todo el personal Sino que A posiciones clave Porque pensamos Que la gente De comunicación La gente De recepción Y la gente De recursos humanos Mínimos Son los que tienen Que abordar A las personas Con discapacidad auditiva Para los procesos contractuales Sí Sí es muy importante Que en algún momento Pudieran ustedes También incluir Personal De la ONU Personas sordas Sería ideal Fantástico O sea sería como Una organización Ejemplo Para otras Y ahí miren Perfiles Como Ejemplo Mejor así A la derecha Claro Me estaba contando Que ella es Doctora Sí El otro día Me estaba contando Que ella es doctora Y Estamos incluso Hablando De la posibilidad De Cuando hay Eventos Exactamente Que pues Ella que nos pudiera Acompañar Y Y Apoyar En ese Yo No sé Es una de las Opciones ¿Verdad? Claro Claro Sí Y también Hay personas Que son muy Pilas A la hora De grabar Videos Y Editarlos Y Colocar Subtítulos Por ejemplo Y son personas Sordas También Entonces Tener como Un equipo Multidisciplinario Sería genial Pero más Son ideas Nosotros Nos dejemos Pienso Un poquito De información Sobre el tema De las personas Sordas Porque son Sordas Muchas veces Tal vez Solo un tema Que no sé Si es el espacio Pero igual Está bien Decirlo Y es que También Desde el proyecto Vamos a generar Una guía O una especie De Tal vez Manual De los hoteles Que desde el proyecto Y los espacios Como Donde hemos hecho Las actividades Que hemos evaluado Que son los más Accesibles En todo sentido Los elevadores Tienen braille El personal Del hotel Está dispuesto A acompañar A las personas Que tienen alguna Discapacidad Física No les prohíben Entrar a los perros A las personas No videntes Por ejemplo Para que en el momento En que hagan Sus cotizaciones De eventos Y saben que son Su público Son personas Con discapacidad Pues sepan Cómo discriminar Por decir así Entre la oferta De hoteles Precios Etcétera A qué A cuál referirse ¿Verdad? Y al final Eso les va Generando a ellos Pues digamos Esos réditos sociales Por ser hoteles Que no Que son accesibles ¿Verdad? Esa es la palabra Muchas gracias Es importante También esto Yo quería compartirles Sharon va a contar Un poquito De su historia De por qué es sorda Y un poquito De quién es ella ¿Qué? ¿Esto la vamos a hacer? ¿Otra vez? ¿Nesta? Sí ¿Nesta? ¿Nesta? Nada ¿Nesta? Mis papás Son oyentes Y yo nací sorda ¿Por qué nací sorda? Maricela Sí Una amiga de mi mamá Le pegó la maricela Cuando estaba embarazada De contagio Y por falta de información Pues al principio No tenía yo donde La educación era muy escasa Para nosotros los sordos Y ahí Mi mamá se informó Y me lograron Colocar en un jardín Infantil De niños sordos Pero Toda la vida Fue oralizada La filosofía Que manejaban ahí Era oralismo Y no sabía Comunicarme Con lengua de señas Y mucho menos Interactuar con personas sordas Porque toda la vida Estuve yo En una Con personas oyentes Ya como a los 13 años Inicie A aprender lengua de señas Y a comunicarme Y a comunicarme Con las personas sordas Porque Yo sentía que esa era mi lengua Y no me la habían enseñado antes Y Y ahora pues Comparto Con personas oyentes Y con personas sordas ¿Y no tiene? 21 años Como a los 18 años Ya puede Conocer bien La cultura La comunidad Y mi lengua A los 18 Pónica ¿Quieren preguntar? Y yo Así pasa Sí Qué divertido ¿Papás? Papá y mamá ¿Y amas? ¿Cómo lo hacen? Igual Mamá y papá O papá y mamá Usa Usa La U Usa Usa Eh, mi papá no Mi mamá Un poquito ¿Y cómo se comunica? ¿Y cómo se comunica? ¿Y cómo se comunica? ¿Con sus papás? ¿Y ella sí? ¿Y ella sí? ¿Puede de la mujer? Mi mamá me habla Entonces como a ellos Nos acostumbramos Yo le entiendo A ella Y si usas ellas Pero muy pocas Muy pocas Y mi papá Tampoco Lo que hace es que Mi mamá le interpreta Lo que yo dijo Y tiene hermanos También para Comunicarse Es hija única Ah Bien Bien Gracias 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 Otros días Vamos a ver Otros invitados Para que conozcan La historia Conmigo Que nos compartan Contacto Para la Sí Con mucho gusto Ya les salió Trabajo Decir Sí Tiene ahorita Estás Ahorita Ella está estudiando En el INDECAP Sí Ahorita está estudiando Corte y confección Creo Para estilista Estilista Para estilista Para estilista Porque son Para cortar pelo Tiene cinco diferentes diplomas ¿Cuál es otra? 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 Sí Tuvo un curso de diseño gráfico De cocina De cocina Sí También Un año Ah bueno Estudió también Creo yo que cocina Y repostería Más o menos Un año Así también Es un curso De cómo Entrenar a un perro Sí 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 Pero tiene estudios Básicos Ella ingresó el año pasado a arquitectura La Número Es que ya se fue Ella ingresó en enero Ajá Arquitectura Pero no había interés Claro Se limitó Fue en la USAC En la USAC Bueno, litigio estratégico En la USAC, ahí está la UNESCO Sí, sí, sí Así fue Más que eso ya hay Interpretes en la USAC Que está con Abril Álvarez Habría que decirle a ella Pero el tema es que son Facultades diferentes Por eso, pero ellas pueden incidir Porque ya tuvieron un caso De demanda ante la Creo que fue PDH Eh, denuncia, perdón Eh, para que Les interpretaran en educación Y psicología Entonces habría que tratar De pasar ese mismo proceso Para que pase el quito Claro, y esa persona Ya lo haces A la gran ya Por supuesto Por supuesto Y o a mí Que no vino Mary Briss Pero Ella está para decir Y aprovecho Solo a agregar a esto Que yo soy la intérprete oficial De la USAC En psicología Yo estoy de cinco a ocho Y media de la noche Interpretándola a las estudiantes Eh, con su orden ahí En educación especial Que están ahí Como un técnico que tienen Y en la licenciatura también Sí, pero por ejemplo En la facultad de Ciencias, químicas Y farmacias No sé cómo se dice Ciencias, químicas y farmacias No hay nada El vicio Aunque sí tenemos Químicos enresados Que son tan tontos Y es increíble Claro Sí Entonces ella inició en su proceso Pero Inició ¿Por qué? Porque tenía que contratar A un intérprete Y no se vaya Creo yo que la educación Debería ser pareja para todos Que se la está pagando de más ¿Verdad? Conciido ¿Está de acuerdo? Es que ese es mi aprendizaje El día de hoy ¿Cuál es el apodo? ¿De Sharon o de acá? ¿Tiene dos lunales acá? Sharon Para atrás Sharon Es por eso Pero estamos motivando A que siga Y que el otro año Pueda inscribirse Y hacer arquitectura Porque también le llama La atención psicología Entonces está Pensando En cuál de las dos Arquitectura ¿Cuántos otros estudiantes Con Hay? O sea ¿Conoce alguien más? Sí Como 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 Hay 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 Por eso Ya Ya O sea Ya con uno Debería haber un intérprete Pero si hay tres Sí Pero Se salieron también Por lo mismo Claro Y sí Se está trabajando Con Gabriela Álvarez Con esa incidencia De poder abrir Espacios en donde Hay personas Sordas Por lo menos Pero es un poquito Complicado ¿Verdad? Pero ahí vamos Ahí vamos Abriendo espacios En lo que se puede ¿Y los cursos Les sacó? Ah ¿Cómo fue? En lugares Donde sí había No Realmente hubo Por ejemplo Habían Explicaciones Que habían que dar Explicaciones Y no explicaban Solo Mira Tienes que hacer Esto Perdían 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 Información Se le escapó Ahorita Que iba a decir Adiós Pero si se puede Estudiar Leyendo La lectura Eso tenía La duda Bueno no sé Si era para nosotros O para ella Pero La lectura Es la misma No Si ustedes Vieron Yo sí Pero lo que hice Fue agarrar Las palabras Claves Y hacer La enseñanza Para que me tomara La idea Y Pues sin embargo Yo conmigo Yo verbalmente Sí lo leí Esa es la forma Como de interpretar Y eso Sí A eso quería llegar yo Que en psicología Nos estamos enfrentando En este preciso momento En esa situación Que tienen que entregar Informes Clínicos De niños Con autismo Con discapacidad intelectual Son tan prácticas Ellas son A la hora De que tienen que hacer Trabajos con niños Es perfecto Se entienden muy bien Ellos realizan Sus ejercicios Pero a la hora De venir De prestar No No se puede Tendría que estar Un intérprete Para que Mira A mí me pasó esto Esto y esto Lo plasmea Sí ¿Por qué? Y la lectura Es la misma O sea No Es como que yo Le presentara ahorita Un libro En mandarín Es otra lengua Es otra lengua Yo también Soy un idioma ¿Y es con la ausencia De ser Si pueden leer? No Sí No Sí Sí saben leer Sí saben leer Pero la comprensión De esto Es muy diferente Sí saben Y no todos No todos los sordos Saben leer No todos los sordos Saben escribir No todos los sordos Saben señas Porque estamos en un país Sin acceso Sin acceso ¿Verdad? Entonces Si cuesta Para nosotros Más para ellos Por ejemplo Libros Pudieran sacar Con lengua de señas Un día Es como un Un día Ser un libro O si no Lo que no sabes Es que no se van a perder O videolibros Exacto Sería genial Y eso es lo que se está proponiendo También en la USA Que por lo menos El reglamento El reglamento de la USA Sea por Explicar Cada reglamento Porque por ejemplo Faltó una Dos Tres veces Y después Mira Ya no puedes entrar A práctica ¿Y por qué? Porque en el reglamento Está Ah pues yo no entendí Y tiene razón Claro Entonces no hay Acceso A la información Pero hay que destacar Por ejemplo Hace Un mes Más o menos Me junté con Carmen Que está en psicología Y Carmen Creo que son cuatro Estudiantes más ¿Verdad? Que están en En psicología O cinco Con ella cinco Y les pasó Que como De alguna manera Les costó tanto Adaptarse al proceso Digamos De la universidad Empezaron a leer Y al principio No comprendían Entonces se juntaban Entre todas Y se interpretaban Y se apoyaban Y en algún momento Se volvió habitual Ese grupo de apoyo Y empezaron a puntear Alto, alto, alto En las notas Y en algún momento Sus compañeros estudiantes Que no tienen sordera Empezaron a bajar rendimiento Entonces llegó Entonces llegó el decano A llamar la atención Al Entiendo yo A la clase Porque como era posible Que las estudiantes Que les había costado tanto Eran las más altas Versus quienes tenían Todos sus sentidos Estaban bajando Su rendimiento Entonces si se puede Encontrar ese proceso De O sea De comprender El idioma Digamos Escrito Porque si es un reto Para ellos Pero toma más tiempo Porque digamos Si ella aprendió Lengua de señas A los 13 Imagínense aprender A los 22 A comprender Un texto técnico De psicología O sea Es otro reto Por decir así Pero si se puede Y lo que pasa Es que toma Un poquito más de tiempo Y por eso se hacen ¿Cómo es que se llaman Los ajustes curriculares? ¿Razonables O adecuaciones? Eso Adecuaciones curriculares Para ellos Ajá Sí Sí Yo tal vez Resalté Las dificultades Que tenemos Porque unas De las Que la USAC Hay abierto Una Una contratación Para un intérprete Es un nombre Es un nombre ¿Verdad? Entonces ya nos enfrentamos Ya estando adentro Ya viendo la situación Hay muchas dificultades De las cuales queremos Ir solventando En el camino Porque eso Estamos aprendiendo En el camino También ¿Verdad? Si uno tuviera Como que el contacto De España España tiene ya Psicólogos Personas Sordas ¿Verdad? Tienen ya Avanzado todo eso Entonces que nos compartieran Sus técnicas Sus metodologías Que nos enseñaran Para Magnífico Para ir adelantando El proceso Pero ahí vamos Ahí vamos Bueno Vamos a ver Educación Que se recibe En casa Perdón En donde se recibe La educación Entonces sería ¿Qué? Educación ¿En qué punto? 12 Ya vimos Con nombres ¿Verdad? Sí Entonces ahorita sería Educación En donde se recibe Entonces Educación ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál? Educación La E La B Discapacidad Esa está para abajo Discapacidad Entonces educación En Educación En el baile ¿Sí? Arriba Es arriba Educación Escuela 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 Muy bien Colegio Ajá ¿Cómo? Dos veces Dos veces Haciendo como un colochito Con espiral Colegio Colegio Escuela Y Colegio ¿Sí? Levantaron la mano por allá ¿No? No No es así Era una Era un colegio muy alto Ajá Ajá Yo ¿Cómo? Un colegio muy caro Colegio Carísimo Ah, sí No voy Para eso Bueno Colegio Colegio Universidad Aquí Universidad ¿Aquí? Es el revés Ajá Me gusta Instituto Instituto Es la I Acá Instituto Solo acá Instituto ¿Qué es eso? Instituto 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 Y academia 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 Instituto Sí Universidad Colegio Y escuela La universidad también lleva ¿Aquí nada más? La U Con movimiento Con movimiento Ajá Universidad Estudia mucho Sí Por estudio Es una U Es una U Es la Margo Ajá Esto sería la Margo Ajá Sí Por ejemplo Universidad USA Es Universidad Encapuchadas Ajá Ajá Yo iba a preguntar Hace un rato ¿Cómo es? O sea ¿Qué U Estás? En la ¿En la Andiva? ¿Los jesuitas? No Ajá Ajá La Andiva RL Ah Qué aburrida Ajá Solo ¿Sabes que estás de codo? Exacto Identificada La Margo No tiene Ajá Ajá ¿Y la RL? Sí Eh ¿Del Valle? Valle ¿Y la Valle? ¿Y la Galileo? Ah ¿Y el Telescopio? Así ¿Galileo? Galileo Es Ata A la barba A la barba Ay qué divertido Galileo Estoy en la actitud Galileo Es que la barba Pero También se le veía este Galileo Acá ¿Por qué? Hasta así En el logo aparece así Contemplar Eso es Galileo Es que la Galileo Hay intérprete Y hay rampas Por eso pregunté El plano La Marroquín ¿Cómo parece? No hay No lamento UFM 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 Es acá UFM Mariano 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 tiene una Tiene una personita ¿Verdad? En el logo Que está cargando algo No estoy segura Les voy a averiguar bien Cuál es la señal de la Mariano Pero es acá Mariano Pero todavía no es oficial Vamos a averiguar ¿Por qué está me interesando? ¿Pero esta vez? ¿Está? UFM UFM ¿Pero es Marroquín? ¿Vaya? 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 La Da Vinci La Da Vinci no tiene Tal vez porque no es tan conocida La Vinci haces como Mona Lisa Y te quedas así ¿Verdad? ¿Cómo no? ¿La Mona Lisa? ¿Qué vida? Te quedas como la Mona Lisa ¿Sí? ¿La Mona Lisa? ¿No? ¿No? ¿Cómo? ¿Hay un símbolo de eso? ¿También? ¿El Atlas? ¿De la salud? Sí Ah, no ¿Es el hombre? ¿Cómo es que se llama? Tri... No De Vitruvio ¿No? Algo así El hombre de Vitruvio Pero vamos a ver Eso sí Esos símbolos Continúan Todos los universidades Seguimos con toda la universidad Ahora vamos a mencionar Todos los institutos Escuela Colegio Universidad Instituto Y academia ¿Sí? Academia Instituto Escuela Aquí van tres ¿Verdad? Instituto Academia Escuela Va cambiando acá ¿Verdad? Instituto Universidad Bueno, entonces sería Educación ¿Dónde? Ya vimos interrogaciones Sí Sí Entonces sería Educación ¿Dónde? Recibir Esto es recibo A la R La R acá Y recibo 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 Eso es recibir cualquier cosa Ya sea educación Recibí un regalo Recibí Regalo Es un regalo Sí Ah Aquí Regalo Y recibo Sí En algún momento No uso la R Eso se levanta No me he pensado Regalo así Ah no, está bien No, regalo puede ser así O sea, si es una caja Doy la caja Pero si lo estás contando Si es una bolsita Bolsita Y si recibo Ah, perdón Ahorita que Ajá Tal vez sea eso Ah, el de recibo El de recibo Sí tiene que ser así Y tiene que ser O sea, si tengo que hacer esto Si no lo hago ¿Puede confundir o no? ¿Se lo confundir? Sí No, no puede confundir O sea, si estamos hablando Del contexto que hay Digamos, me dio Recibí Me dio Me dio Un regalo Puede ser Me dio un regalo Sí Se vale Se vale Se entiende Se entiende, exacto Estamos ya en comunicación Donde se reciben Bueno Cursos que se reciben En educación Acá puede ser curso Un curso Un curso Pero aquí también Un curso Un curso Aquí curso Capacitación Charla Conferencia Todo el curso Es cuando el orador te dice Exacto Es por eso Porque estamos acá Y estamos así Que no sé cuánto Y aquí La charla Un curso Capacitación Es aquí abajo Es aquí abajo Cuando te va a regañar Es aquí abajo En el curso Te voy Ay, perdón Ya no vamos a entrar No Entonces aquí Se va Pero se queda Así Foro También acá Solo para que distinguir Unas de otras Es foro La F en inglés Esta es la F en inglés Pero no vamos a hacer Bailando Estamos bailando De verdad Eso es mucho Entonces se dedica Como lo más Entonces acá es Foro ¿Sí? Charla Capacitación ¿Taller? ¿Taller? Exacto Si no sería como Mucha Bueno ¿Taller? 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 ¿Taller también acá O Taller Porque se hace En talleres Realmente Uno Hace Cosas ¿Verdad? Es más práctico Aquí talleres Esta es En inglés Es la T Ah Ok Como de minúsculo Para no hacer acá Ahí es de Digo T Sí porque esto era feo ¿No? Sí Ah feo Feo ¿De acuerdo? Feo ¿Y bonito? Bonito Aquí Eso Pero como Estaba coqueta Es que sí tiene que ver Sí Tiene que ver mucho el gesto Ya vamos a ir viendo los gestos Tiene que ver mucho Sí Si yo digo así Ah No te veo 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 Eso es como Eso es sarcasmo Sarcasmo Sí Exacto También Son días bonitas Sí Sí Ahí ya voy a entender yo un montón ¿Verdad? Sí No Sí Eso tiene que ver mucho Con los gestos Academia Institutica Bueno Entonces damos Cursos Que se reciben En educación Ah Otra vez Cursos Cursos Que se reciben En educación En educación En educación En educación En educación En educación Y la D Educación ¿Sí? ¿Pero ya? Cursos 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 Que se reciben En educación ¿Y en comunicación? ¿En comunicación? En curso Educación Comunicación Comunicación Ah, eso claro Educación aquí Exacto Sí, no tan acá Sino eso acá Entre Como en el cuello Digamos Comunicación Ok ¿Sí? Ok Muy bien Computación Dibujamos La pantalla La pantallita Y el teclado Computación Si quiero decir Don Préstame tu compa Un ratito Eso es Préstame Préstame Es agarro Y que me lo es Ah, mira Préstame Ajá ¿Y si es laptop? Laptop Ah ¿Y si es iPad? ¿Y si es iPad? Es acá Ah, sí hay Sí, sí hay Sí, igual cuando vayamos viendo Los electrodomésticos Vamos a ir viendo esto Que aquí es iPad Licuadora Licuadora Tiene que pasar hablando bien Sí, licuadora El tombezo está en un cao Ay, perdón Pero voy a dar ¿Y lavadora? Es esa No, no, es Lavadora Sí, dice No, es No, 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 es Lavadora 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 Vamos y venimos. ¿Iba a bailar la mayonesa? Aritmética. Aritmética. No, es que no se usan muchos. Aritmética. Ni me gustan. Estudios sociales. A Marta le encantó esa. Ay, claro, casi no se usa. Dice, yo le hubiera hecho si se usa. Ah, sí. Ah, muy bien. Entonces, sí, aritmética. Estudios sociales. Hay dos formas. Estudios sociales. ¿Por qué? Porque regularmente es el... Sí, es el pañuelo. Que se utilizaba antes para cuando uno socialmente sacaba para que se limpiara las demás pasiones. Y ahora no hay modales. Váreas. Ya no tienen acá en la... Pero aquí es por sociales. La otra forma es estudios sociales. Ay, no. ¿Pero por qué? Por los mapas. Por los mapas. Y geografía. ¿Qué se usa más? ¿Qué se usa más? ¿Sociales o sociales? Ay, sí. Más fácil. Más fácil. Ese está bueno. Sí, esta es social. Pero esta puede confundirse con trabajo social. ¿Trabajo no sería la diferencia? Trabajo. Reuniones sociales también. Reuniones sociales. Pero sí, esto es más como, más general. Reuniones sociales, trabajo social. En cambio aquí es para estudios sociales. Etiqueta igual. Como etiqueta. Esa es como etiqueta. Cabal. Este cabalito. Reuniones. ¿La otra palabra? Es que antes en mi edad sí había etiqueta. Sociales es acá. Haciendo como una L. Acá. La otra también. Solo que esta la vamos cerrando al final. Ah. Ya la vamos cerrando con Chile. Eso es lo de Argentina. Sí. Por todo el sur. Estamos por todo el sur. Por todo el sur. Por toda Centroamérica. Por todo el sur. Por todo el sur. Por todo el sur. Por todo el sur. ¿Está empezando a deciros? ¿Está empezando a deciros? Sí. Es por los países. ¿Está empezando a deciros? Es como dobladita se doblaba. Eso es por los países. Ok. Entonces, social. Ya saben que esta puede ser una reunión social. Sí. Un trabajo. Un chiquito Panamá. Sí. Es la comisita del bono sur. Estudios. Estudios siempre va a ser así. ¿Y ciencias sociales? Es lo que quería explicar. Que aquí sociales es como más educativo. Ah. ¿Verdad? Primaria. Primaria. Exacto. Y aquí eso es un poquito más como para socializar. Acá. De sociedad. Exacto. De etiqueta. O sea, ¿quién puede decir a una fiesta? Vamos a socializar. Sí. ¿Puedes preguntar? Porque yo voy a tratar de aplicarlo si me encuentro a alguien. ¿Verdad? Sí. No, ahí sería tal vez, como son palabras muy usadas en el ámbito oyente, el sordo no la entendería. Mejor le digo, voy a una reunión o voy a una fiesta. ¿Pero si vamos juntos? Mira, eso aquí está saludable. Entonces vamos a ver. Ah, pero si es como vamos a saludar. Entonces vamos a saludar. Ah. No, es que es que es psíquico. No, es que yo voy a hacer mi, voy a ampliar el tema social. ¿Tema social? ¿Tema socializar? No. Ok. Necesito. Necesito socializar. Pero lo tengo que interpretar. O sea, ¿qué voy a hacer con lo social? ¿Qué voy a hacer con lo social? ¿Qué vas a ir acercado? No, 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 no. Aquí a él te gusta bailar, entonces tienes que ser de bailar. Sí. Exacto. Entonces voy a ir a bailar, ¿verdad? O voy a ir a bailar, esa es tu uniforme, es decir, bailar o bailar. ¿Cómo la vista? ¿Y redes sociales? Para seguir con lo social. Sí. Redes es aquí. La R. Cruzada. Redes. Hora la ley. ¿Por qué? Hay visto cuando está el Facebook y tiene un montón de... Esto comunica, ¿verdad? Entonces, redes sociales. Aquí sí aplica el social. ¿Y ciencias sociales? Es como estudios sociales. Puede ser acá. O estudios sociales. Redes sociales es acá. Redes sociales. ¿Y Facebook? Facebook es la F, los libros y abro acá. Y la cara. Facebook. Más fácil poner una F y una D. Cara de libro. Es que hay varias, pero la más utilizada es F. Pero lo hacen rapidísimo. Sí, Facebook. ¿Y Twitter? ¿Twitter? El pajarito. En la T, la T acá y las alitas del pajarito. Twitter. ¿Twitter? ¿Sí? ¿Whatsapp? ¿Whatsapp? Con la doble. ¿Whatsapp? O sea, vengo y saco. ¿Whatsapp? Los cambios. Sí, por favor. Los cambios. De todos. Y tengo que dejar el chiquito. Sí. ¿Whatsapp? Esa es la más general. Y es la que se... Popular. Sí, es la más popular. No hay ahorita una... Se está trabajando en una ley de la lengua de señas. Ahorita. ¿Verdad? Que está en segunda lectura. En el Congreso. Sí. Porque no existe una lengua como oficial. Pues no tengan pena, porque es así. Se usa, pues. ¿Verdad? Y esa es la que siempre va a seguir. Solo es por ir agregando. Por ejemplo, las redes no existían hace 10 años. Entonces, estas son las más populares. Estas son las que van a ir quedando. Pues, redes sociales, Facebook, la F, los libros y la cara. ¿Verdad? Facebook. Sí. Hay otras también como Facebook acá. Facebook. Facebook. Y la F. Sin la F. Solo acá. Es libros y la cara. A ver que todo mundo sabe. No, porque hay muchas caras. Y solo... Y Facebook. Está. Es acá, perdón. Pero esta la usan en Quetzaltena. Pero entiende esto. Entiende. Quetzaltena es algo. La Q y el frío. Es frío. Con mi campana es igual. Con mi campana es la cara. Por ahí sería la fe. Entonces, bueno. No sé. La de la fe. ¿Qué es esto? Estoy con ella. Pero así, ¿verdad? Porque así. Es loco. Porque no sabía de dónde viene el origen de las señas. Que es bonito saber para venir y asociar. Lo asemejan a alguna característica de Patá. O sea, ¿qué es Toto en Incapán? Toto. ¿Cómo? Toto. Toto. Toto en Incapán. Sí. Xela. Ya vamos a ir viendo en los departamentos. Reú. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay una carretera donde hay... Antes de llegar a Reú, hay palmeras. Sí. ¿Verdad? Y en Escuintla. Y en Escuintla es el coco. Ah, qué bonitito. Escuintla, perdón. Escuintla. 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 La E. Termino cortando el coco. La E que termina en machete. ¿Sabes? Sí. La E termina en machete. Escuintla. Bueno, así se va a quedar. ¿Ves? Machete. Sí, se va quedando así. Y entonces, pero si vas como al mar, por ejemplo. ¿Cómo decís? Se va a quedar al puerto. Y al puerto. O sea, Escuintla. Sí, puerto. Entonces ya hay letreo. San José o si es Monterrico, ya tiene Monterrico, ya tiene seña. La M, Monterrico. 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 Y esta es montaña. ¿Eh? ¿Cómo? Montañas. La tienes. La M. La M y el M. Dime cuándo. Sí. Pero solo con una mano. No, las dos. ¿Puede ser dos montañas? Montañas. Y valles. Pensa en la que va a ser en tu curso. Y valles sería. Valles, acá. Sí, en la Valle. O sea, es que hay más. ¿Varían muchos valles? Sí, en la Valle. Estudios de la naturaleza, por ahí íbamos. Perdón, muchos que nos. ¿Estudios? Estudios de la naturaleza. Eso es naturaleza. Y aquí es normal. ¿Otra vez? Normal. Y aquí, naturaleza. O natural. De aquí sale natural. ¿Sí? ¿Normal otra vez? Normal. En la que cuñamos, normal. Y aquí, natural. La palma para arriba es natural. Así va. Natural. Y aquí, normal. Y ahora se me añada. ¿Yo por qué? Para que vean la diferencia, que en algún momento se puede concluir. O agregar, o agregar una palabra más. Normal y natural. Normal y natural. ¿Qué? Estudio de la naturaleza. O puede ser, perdón, ciencias naturales. Ciencias. Esto es ciencia. ¿Por experimentos? Sí, por experimentos. Ciencias. Pero eso es solo para ciencias naturales, porque para ciencias sociales dijo que era... Acá, sí, solo para ciencias naturales. ¿Ya viste las ciencias? Acá, ciencias naturales, acá. Ciencias naturales, acá. Ciencias naturales, acá. Por el esqueleto. A ver. No, no, no. ¿Sí? Ciencia. Pero siempre se hace... ¿Ciencia, digamos, acá? ¿Natural? Sí, acá. O solo acá. Se entiende. Dos formas. Dos formas. Vamos a la clase de ciencias. Inglés. ¿El de acá? Inglés. Pero es para el frente. Eh, para un lado. Para un lado. Inglés. ¿Tú ves pequeñitos? Sí, inglés. Esta es una forma. Inglés. Y esta otra, inglés. Inglés. O inglés. ¿Y cuál sería la interpretación? ¿Eso es de Inglaterra? Eh, no sé. Yo no entendería... De Inglaterra. ¿Qué pasó, verdad? Sí, no. ¿Acá hay tres? Inglaterra. O acá. Puede ser cualquiera de las dos. Les voy a averiguar esta. ¿Y por qué de esta? Habría que hacer una tesis de la etimología de la ciudad. Ah, sería lindo. Sería lindo. ¿Y español? ¿Idioma español? ¿Idioma español? ¿Idioma español? ¿Idioma español? O sea, idiomas todos son aquí. Eh, sí. O sea, para hablar de idioma. Idioma, sí. Ahora bien, esta puede confundirse en el contexto en el que estemos. Esto puede ser... ¿Qué? ¿Gay? Pero gay acá. Pero en una forma, como decir... Peyorativa. Peyorativamente acá. ¿Verdad? Hay que cuidar el contexto. Sí. En el que estemos hablando. ¿Verdad? Entonces sería idioma español. Porque aquí sí es gay. ¿Gay? ¿Verdad? ¿Vesbiana? ¿Bisexual? Sí. ¿Mujer trans? Sí. ¿Mujer trans? ¿Hombre trans? Ok. Pero entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, preguntar, ¿usted habla inglés? Entonces, tú... Ajá, tú. ¿Cómo es? No habla. Ajá. Ah. Tú, señas. Inglés. O inglés. Pero es que inglés tiene un poquito de... Ok. Un poquito de movimiento acá. Ajá. 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 Entonces, inglés. Pero sería más como que comprendes inglés. Sí, pues, ¿entiendes inglés? Ajá. ¿Inglés o más? ¿Cómo te entiendes? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo se me mueven? Sí, acá. De aquí, para allá. O sea, es para afuera. Ah. Porque si hago aquí, falta. Es para adentro. Ok. Aquí, falta. O sea, aquí, si yo lo hago acá, falta. Falta. Aquí es entender. ¿Verdad? Pues, la mente. Aquí, la cabeza, entender. Aquí, falta. ¿Entender? Para adentro el puño. Ajá. Y aquí, falta. Aquí, falta. 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 Esto es faltar. Falta. 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 Falta de faltar o falta de confío, de confío, de confío, de error. Ah, no. De faltar de inasistencia. De que no existe, que no está. De ausencia. De ausencia. Pero también puede decir, no, me falta mi lapicero. Sí, me falta mi lapicero. O sea, cometí una falta. Ah, no. Entonces, me equivoqué. Esto es equivocar. Y es confundir. Ay. Sí. Me, mi, acá. Me, me. Me. Estas dos, aquí vine y los confundí. Los, los, mixtiéndose. Acá. Sí, los confundí. Me hice bolas. Me hice bolas. Exactamente. Me. Puse este para acá y este para acá y no era así. Era así. ¿Verdad? Entonces, acá. Me. Me confundí. Me confundí. Esto es de falta. No. Ok. Y idioma español. Ahora, dibujo. Agarramos un lápiz. Dibujamos. Dibujo. Dibujo. Yo estaba sorprendida con la carta. ¿No se confundí con la carta? No, porque carta, entonces vengo yo y ya me pongo a escribir. Aquí el dibujo, como ya estando en el personaje de un dibujante. Ajá. Sí. Dibujo. Sí. Y yo sí voy a escribir una carta. Y carta es escribo, la envuelvo. Y la sello. Escribo. Carta. O sea, escribo. Si la quiero enviar una vez, entonces escribo, la envuelvo, la meto. Y la sello. Y la. Mato. Puede ser. Solo carta. Solo carta. 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 ¿Sí? Muy bien. Matemática. La M. Matemática. La M de matemática y los cuadritos. La retícula. Matemática. Esa es muy bonita. Es mi dedo malo. Contabilidad. Parece a colegio, ¿cierto? Ajá. Sí. Pero el colegio es para arriba. ¿Y contabilidad? ¿Y contabilidad? ¿Y contabilidad? ¿Digo qué? ¿Pero cómo lo haces así? Es acá, contabilidad. Ah, es para adentro. Y la sumadora. Ah, tiene que ser las dos cosas. Sí, contabilidad. Para distinguir de lo que estamos hablando. ¿Para adentro? Para adentro. ¿Para adentro? Sí. Ah, sí, es para adentro. Ah. Con colegio era para afuera. Y acá. Para afuera. Para afuera. Para afuera. Y aquí características. Entonces, tal vez le agrega aquí, porque aquí no está en la señal de la contabilidad acá. Le agrega aquí sumadora. ¿Y esto se parece un poco a lo de características? Características. Estadísticas. Ah, pero es que se va bien a saber, ¿eh? Por la C. Sí. Estadística. E. Ah, qué bonita. La gráfica. Sí. Y la gráfica. ¿Qué? Sí, estadística. Estadística. Muy bien. Música. Eso me gusta. Sí. Como que sí fue el que dirige. El que dirige la orquesta. El que dirige la orquesta. Sí. Música. Artes plásticas. ¿Sí? Y los cuadras. La. Artes. Plásticas. Eso es. Qué bonita. Las cuadras. Porque cuadras, ¿sí? Las cuadras. Es la regla. Sí, las cuadras. Artes plásticas. Artes plásticas. La A es la fila. Sí. La A es la fila. La A es la fila. La A es la fila. Y la P es la fila. Artes plásticas. Física. Bueno, esa es física fundamental. No es física de ejercicio. Saca los dedos un montón. Sí. Números. Son números. ¿Verdad? Números. Entonces, son ejercicios de números. Es física fundamental. Ejercicios de números. A ver, perdón. No es muy utilizable. Perdón. ¿Cómo es eso? Estos ejercicios. Pero de... ¿Sí? De hacer. De hacer. Ajá. No de... Y eso también cambia un poquito la lógica. Porque ejercicio acá es como decir, hacer el payasito. Ah. Esto es ejercicio. Para ir al gym. O sea, esto es ejercicio. Para ir al gym es buen ejercicio. Sí. Voy a ir a hacer ejercicio. Y hacer pesas. Y ahí le agregamos un poquito más para que se entienda. Ejercicios. Pesas. ¿Sí? O sea, que si voy a ir al crossfit, después sé. No. Estoy molestando. A ti, mira. ¿Cómo? Ah, ya. ¿Cómo era por eso? Por eso cruzó. Vícila. Pero esto es física fundamental. Número, ¿verdad? Entonces, ejercicios de números. Y le agregamos esto para dar a entender lo que queremos. ¿Verdad? Que sería ejercicios de números. Números. ¿Se acuerdan que esto es un número, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y cuántos se se relaja? Y es como un asociente. A mí también. ¿Cuántos? No sé. Se me abren todos. Se me sueltan. Se me va a resolver. Números y cuántos. ¿Verdad? Números. Entonces, serían ejercicios de física. O sea, que es fundamental. Pero ya vieron, ya vieron que a la hora de interpretarlo es muy diferente. Química. Química. Con los tubos de ensayo. Química. No sé. Química. Pero es que es emocionista. Literatura. Literatura. La L. Literatura. Acá. La literatura. Los personajes. Sí. Literatura. Estamos ahí. Filosofía. La F. Recordamos que esta es la que se adoptó para no decir filosofía. Es acá. Filosofía. Pero es que es como un poquito así, ¿verdad? Un poquitito, sí. Porque acá es la T. Sí. Y acá es filosofía. Es la F en inglés. Filosofía. Para arriba, como colochitos. Filosofía. Psicología. Es la P. Psicología. Todo es como de la mente, ¿verdad? Psicología. Filosofía. Educación física. Educación. Física. Se los ejemplos. Educación. Física. Física. Educación. Física. Ok. Educación sexual. ¿Qué es? Educación. Sexual. Pensé que iba a ser como... Esa es sexualidad. Sexualidad. Y aquí es sexual. Sí. Esto es de sexo. ¿Con cuál era? Porque usted decía que no se confundiera con... Esto es aprender. Pero es de otra cosa. Pero sexo dijo que era como... ¿Es sexo también? Sexo. Esto es sexo, sí. Pero sexo, relaciones sexogenitales. Acá. Es para abajo. Sí. Acá. Por eso usted le decía... Entonces, ¿la educación es para arriba? No, igual. 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 Dependiendo del contexto. Es el abogado sexual. O... Ah, va a tener sexo. ¿Verdad? También se usa esta. Para... 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 Producir bien. Acá. De acá para acá. ¿Por qué? Aquí están los piernitos y aquí están los otros. Ay, qué divertido. Esa no me la sabía. La que era chiquita. La que era chiquita. La que era chiquita. ¿La que era chiquita? ¿Aquí? Ahí. Sí. Es un poquito como más para... No es acá. Sino acá. Ah, acá. Sí, un lado. Bien, listo. Pero esta seña. En Estados Unidos. La gringa aquí es caballo. Para ellos es caballo. 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 Ahí. Saber, calcular a su lógica, su... Sí, puede ser. Pero acá, aquí, es así. Son las orejitas. Son las orejitas, sí. Ha de ser, ha de ser. Pero aquí, caballo es acá. Sí, sí. Eso. Está apuntado. Sí. Ah, sí. Sí, ajá. Es diferente. Entonces, aquí, sexual, ¿verdad? Sexual. Educación, sexual. Ahí me voy a hacer una cuestión eventual. Y educación, religión. Educación, religión. Educación. La R, religión. Ah. Educación, religión. O sea, solo una hace la R. Sí. Sí. Una hace la R. No. Educación de la R. El centro. La R. Solo la R, sí. No así. Así. Sí. Religión. Abre libros. Eso, eso. Sí, estamos. Bueno, entonces, vamos a ver. Una práctica rapidita. Educación. 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 Universidad. Colegio. Colegio. Instituto. Academia. Computación. 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 Cursos. Cursos. Mirar. Taller. Capacitación. Eso era. Aritmética. Aritmética. Inglés. Estudios de artes. Estudios de artes. Estudios de artes. ¿Estudios naturales? Estudios naturales. Estudios naturales. Estudios naturales. Estudios orciénes naturales. Se vale. Música. Psicología. Química. Química. Ata es la artes. Gracias. Filosofía, matemáticas, contabilidad, estadística. Filosofía, matemáticas, contabilidad, estadística. Así, te vas a hacer el dedico y te vas a hacer el dedico. Biblia, revista. ¿Prensa o periódico? Prensa o periódico, la P aquí. ¿Cómo es más grande? Ah, se abre. Se abre. Periódico, prensa, de acá. ¿Y leer? Leer. Leer. ¿Una noticia? ¿Una noticia? Esta es noticia. ¿Y esa es el presidente? Sí, el presidente. Ah, pero el presidente. Sí, el presidente. Este es presidente. De aquí viene gobierno, presidente. ¿Y congreso hizo como? Acá, la C, esta es la C, digamos. Pero como es, es un, como Google, ¿verdad? Es así grande. ¿El bicicleta? Ah, exacto. Aquí para acá. Ah, ok. Sí, para acá. Congreso. 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 ¿Y diputados? Diputados. ¿En la D? Acabé, el caudito. No, 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 no. ¿Maso? Acá, diputado. Exacto. Es mi mano derecha para la, para acá para la izquierda. Diputado. 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 Esto es por el, más, por el. ¿El mazo? Por el mazo. Sí, sí. ¿Qué mazo? Por mazo. Por mazo. Por mazo. Por mazo. Sí, pero el partido patriota tenía una, tenía seña. Nos basamos en las imágenes. En el este. Ajá, patriota. Por mazo. Por mazo. Por mazo. Por mazo. FRG, por ejemplo. La manita. Sí. Es así. ¿Cuál es la palabra? FRG. FRG. ¿Recordás? Sí. Sí. Ah, sí. Ah, sí. Así, así se habla con los partidos políticos, se tiene que ver con la imágencia. Diputado. ¿Unionista? ¿La de acá? Sí. Diputado. ¿El Congreso? Presidente es acá. Pero también es gobierno. También es gobierno. Dependiendo del contexto, por ejemplo, cuando estamos en las noticias, especificamos. Es que estoy diciendo. Presidente, Jimmy. Jimmy. Jimmy, en la J, tiene un huevo acá, y este. Porque él hacía así, para saludar. ¿Tiene el huevo acá? Exacto. Yo voy a ver. Es que sí. Pero hace poco la querían cambiar, ¿no? Para decir. Porque es presidente y tiene que tenerle su respeto. Pero muchos ya me dijeron. No, hombre, no vengas en las noticias que es Jimmy. ¿Sí? Jimmy. Por payaso. Por payaso. Por payaso. Pero los payaso tienen mucha dignidad. Ustedes. Exactamente. Yo por definir a los payaso, no vale de venir. Claro, los payaso. Sí. Si no, sería de la misma. Exacto. Pues, pero entiendo que para ellos es verlo, darle un poco el respeto. Exacto. Exacto. Sí. Entonces, Jimmy. Entonces, sería presidente. Jimmy. Ajá. Como una. Una. Sí. La J. Ajá. Procinio. Ah. Sí. Yo creo que tiene un. Sí. El clown. Ajá. Entonces, es por eso. Gina Ramjeta Psicossocial. Sí. Presidente. ¿Verdad? Entonces. ¿Qué es el poppa? Y esto no es el saludo. Saludo. Él hacía como un saludo acá cuando pasaba a saludar a la gente. Y la hacía así. El poppa. Hacía amor. Pero entonces, no sé si es el presidente de gobierno, digamos, o algo que lleven a dos juntas. No sé, no va. El gobierno. O sea, toma de posesión. El gobierno del presidente Jimmy. Sí. Pues sí. El gobierno del presidente. ¿Del presidente? Del presidente Jimmy. Puede ser acá, presidente, que es la más común, o la P de presidente. Presidente, vicepresidente. Acá, vicepresidente. Aquí. O sea, el que va acá es el primero y el segundo, la P. Pero sale con el índice y termina con el B. Vicepresidente. Ah. Pero haces la banda con la B. No, no importa. Es el que es acá. Vicepresidente. Es el segundo, digamos. El segundo, uno, dos, y la B, de vice. Muy bien. Universidad. Acá, la academia. Acá, la academia. Computación. Disícrono. Escuela. Colegio. Dibujo. Dibujo. ¿Escuchad la respuesta estadística? No, no solamente. ¿Física? ¿Física? No, no, no. Física. Física. ¿Cómo era? ¿De qué era eso? Ejercicios. Ejercicios, ejercicios de números. Números. ¿Eplicación? ¿Eplicación física? ¿Eplicación física? ¿Por qué no hacemos un repaso así como de acumulativo? Sí, sí. Rapidito. Así de dictado. A ver si se nos queda. ¿Les parece? No, es que es bien rapidito. ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? ¿Dos minutos? En el alfabeto no creo, ¿verdad? No, no. Ese ya hizo. Camila. Pero silencio, a ver cómo nos va. No, hombre, hace la cena. ¿Y una vez? No, pero ella va a hacer la seña y nosotros tenemos que anticiparla. Por eso, digamos, familia, pero vos hacedla. Porque si, ¿qué? ¿Quién era divinado? Solo así. Yo lo tengo que entender. Familia. Familia. Hijo. Abuelo. Sofino. 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 Cuñado. Primo. Primo. Yerno. Patalazos. O papamena. Soltero. Viudo. Patalineses. Yo. Él. 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 ¿Mujer? ¿Mujer? Pinta la vez. Pueden ser tratadoras. ¿Mujer? ¿Mujer? ¿Nosotros? ¿Nosotros? ¡Ay, cierto! ¿Usted suyo? ¿Tuyo? ¿Tuyo? ¿Mío? 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 ¿No? ¿No? ¿Qué se sabe? Yo voy. Yo estoy. Yo amo. ¿Usted tiene o no? Yo mismo. Yo mismo. Yo me amo. Yo mismo. Yo mismo. Yo mismo. Yo mismo. Yo mismo. Ellas. Las mujeres. Pero está bien. O sea, no puede ser solo ellas, sino mujeres, las mujeres, los hombres, también. Bien. Escuela. Academia. Universidad. Computación. Estudio... Estudio, Estudios... Música, Estadística, Química, aritmética, filosofía, educación religiosa, educación sexual, física fundamental, educación la numérica, literatura, matemática, dibujo, ya me concedí, educación física, estamos ahí con eso, ¿verdad? Sí. ¿Qué? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuánto? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? Pregunta. ¿Quién? ¿Quién? Feo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Durante? 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 ¿Sí? ¿Para qué? ¿Durante? 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 ¿Entonces ahí estamos? ¿Y problema? ¿Problema? ¿Problema? ¿No hay problema? No hay problema. Inicio. 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 Para atrás. Para atrás. Comencemos. Regresemos. Y este. Repetir. Repetir o regresar. Repetir o. Repetir. Acá lo mismo. Necesitar. Necesitar. Poder. Ayudas. Vergos. Necesitar. Necesitar. Tener. Ser. Cero estar. Cero estar. Querer. Es como más esencia. Querer. Querer. Estoy. Estoy. Y. Sin la base digamos. No. Dependiendo. Si van ellos. Vamos. 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 Ya. Esperamos. Mira el baño. La ve. Y aquí. Se expulsa. Aquí. Recibir. No te doy calor. Igual. Recibir. No. Salón. Ajá. También. Ayudar. Ayudar. Ayudame. Invitar. 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 Me invito. Me invito. Me invito. ¿Sí? Sí. Yo. Te invito. Tú. Me invitas. Yo. Te invito. No lo puede ir diciendo. Al momento de. Sí. No es que no lo. Sí. Para reforzar. Sí. Está bien que lo diga. No. Sí. Me invito. A una taza de café. Café. A una. Yo no me acuerdo. Desayuno. No. 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 Desayuno. Repetido. Desayuno. Desayuno. Almuerzo. Almuerzo de mediodía. Almuerzo. No. No. Centro. Milencio. No. No. Resatur. comer a la hora del ring de la campana comer gracias gracias para acá, atrás, es la seña es la seña de ECO HECO y mi bolita ¿Quieres que te echen? ¡Ay, gracias! gracias aplica ¿todos se notaron en la lista? no, no, por favor antes de que se vayan, me preguntaría si no es acá curso aquí puede ser curso pero esto es enseñanza enseñar esto es enseñar aprender, enseñar entonces, como es un curso donde se está enseñando entonces aplica enseñanza de lengua de señas puede ser o curso enseñanza de lengua de señas curso ahí está curso de señas ¿quién más? yo esto es enseñanza puede ser parte de un curso ¿verdad? curso ¿verdad? la ¿verdad? ¿verdad?